¿Te gustan las manualidades? Te esperamos del 14 al 16 de octubre en el Hotel Real de Minas Tradicional de Querétaro con Expo Arte y Manualidades, Talleres, Venta de Materiales, Producto Terminado y mucho más encontrarás. Visítenos de 11 a 7.30 de la tarde. Hotel Real de Minas Tradicional de Querétaro, a un costado de la Plaza de Toro Santa María. ¡Te esperamos!